Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Tomb Raider y como veis estamos justamente donde lo había dejado. Recordaréis que el capítulo anterior, después de esos inicios que tuvimos en el primer capítulo, pues ya pudimos comer, nos hicimos con un narco, incluso mojaremos el pico que teníamos para poder usarlo de manivela y al final del capítulo anterior estábamos con Whitman y llegaron unos loareños de los que hay por aquí, parece que son, si no recuerdo mal, es que a ver, quiero explicar sin explotar mucho tampoco, porque ya lo pasen su día, pero bueno, que nos atraparon, ¿vale? De hecho estamos aquí con Lara, con las manos atadas a la espalda y estamos en una cobertura porque venía uno en nuestra busca, ¿vale? Así que vamos a reiniciar, bueno a reanudar más bien y continuar la aventura, a ver si salimos de esta. Vale. Están, como veis, están buscándonos. Este de aquí. Vale. Son unos cabrones, como veis. Por aquí puedo ir así, ¿no? Despacito. Bueno, parece que sí. Cuidadín. Están buscándome, pero vamos. Creo que puedo salir ya. Uf. Está de espaldas, vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué? Tú me disteces, Gukla. Hazme, no te pierdas. ¡Eh, sí! Me cago en la puta, ya me he equivocado. Está, estáo lento. No sé si es siempre triángulo, esos momentos. Estaba esperando a ver qué botón salía y cuando vi que era el triángulo, pues, me di tarde. Y ahora se me acaba la batería. Pero le doy un rodeazo en las partes dolorosas, pero el cabrón sigue. ¡Muerde! ¡Ahí, muerde! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Muere! ¡Dale, dale al gatillo! ¡Dale! ¡No! ¡No! Pistola semi-automática, nueva herramienta obtenida. Vale. Ahora vamos armados con un arma de fuego, ¿eh? Vale, a ver por dónde tenemos que ir. Por aquí pinta que no, claro. ¿Temos que descender? Ah, vale, hay un camino por aquí, vale, vale. Lo que no sé es, ¿cómo era para cambiar de arma? ¿Solo me sale la pistola? No tengo munición. Hostia, estamos en munición, es verdad. Ese de ser Whitman. Tengo a otro. Se ha ido por ahí abajo. ¿Está muerta? No lo sé. ¡Qué buena! ¿Hay más? No. Vale, saquear enemigos. Bien. Balas. Y aquí más. Vale, y aquí más. ¿El arma la llevas equipada? Vale. Arriba del arco, que no tengo flechas. Vaya tela, me las han quitado todas. De abajo la pistolita. Ok, continuemos. No había visto el simbolito de esto para abrir. ¡Dale! Me subestimáis, cabrones. Ya nos veremos, ya. Ahora toca huir. Baja silenciosa. Mata silenciosamente a enemigos con el arco. Vale. Ese de ahí arriba. ¡Bien! Disparó en la cabeza. ¡Qué buena! ¿Dónde cayó? Se está asando. A ver si hay algo por aquí. Me han te impulsado R2 con el arco tensado para activar un tiro cargado que inflige más daño. Vale. Eso no me acordaba, mira. Es por aquí. Es que antes había... Bueno, ya no puedo volver, pero creo que había un camino alternativo. No, no. El arco, el arco. No tengo flechas. Ah, pero hay aquí. Vale, vale, vale. ¿Pero crees que podremos reclutar a alguien de este grupo? No sé. Casi es mejor para ellos morir ahora. ¿Por qué lo dices? ¡Bien! Muy buena. ¡Eh! Hostia, viene alguien. Vamos a ocultarnos. Que no lo voy a venir. ¡Hijo de perra! ¡Da la cara! ¡Joder, que manqueada! ¡A la hostia! Gaste más balas. Avanza a la montaña arriba para rendirte con R2. Esto va más manco ahí, chaval. Joder. Vale. Y ya está. ¿Cuántas flechas tengo? Doce. Ah, bueno. Vamos bien. Vamos bien de flechas. ¡Venga! ¡A escalar! ¡A la cara! ¿Estás ahí? ¡Sí! Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Dios mío. Rod, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Eh? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rod. No te preocupes ahora por ellos. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Ok. Y si hay que matar, pues se mata. Tampoco son hermanas de la caridad. Un campamento. Así son las pesadillas. Tarde o temprano terminamos despertando. Pero en este lugar no hay despertar. Lo que significa que estoy aquí de verdad, que estoy haciendo estas cosas. No, no pienses en ello nada. Ahora, no sirve de nada. Vale, viaje rápido. Sé qué ha pasado con el resto de la tripulación. Espero que esté bien. Tienen que estarlo. Tienen que estarlo. No sé qué narices está pasando aquí. Pero lo único que importa es que Rod busque la forma de que volvamos a casa. Desplázate de un campamento a otro con viaje rápido para explorar zonas que hayas visitado y conseguir las recompensas que te faltan. Bueno, sí. Vale. Pero ahora no me interesa viajar rápido. Vamos a usar el punto de habilidad. Y vamos a ponernos... A ver. Superviviente, cazadora... Algo de aquí quizás. Podrás llevar más munición si usas de manera eficaz. Voy a poner esto para llevar más munición. Creo que va a venir bien. Por si empieza a escasear. Aumenta la munición total adicional que puedes llevar para todas las armas. Bien. Y el equipo para mejorar. A ver el arco. Uf, 250. Y cuerda enrollada, 200. Me queda. A ver la pistolita. Uf. Sí que me quedan por conseguir partes. Así que de momento parece a mí que nada. Esto no lo voy a... Bueno, tampoco puedo. Ahora. Pero a ver, eh... Tengo que ir mejorando las armas. Continuemos. El arco. El arco viene bien para el sigilo. Está bastante bien. Disparar flechas hacia paredes cercanas. Ah, para distraer enemigos. Vale, ya está. Funcionó la distracción. Y recuperamos flechas con estos, así que... Bien. Sigamos colina arriba. Bien. Disparar los faroles de cristal para romperlos y que ardan. Hay que ir con cuidado que están rondando por aquí. Ahí está. Baja sigilosa. Pulsa triángulo cuando esté cerca para matar sigilosamente a un enemigo. Vale. ¡Muere! Tenemos a otro. Vamos, vamos, vamos. Creo que había unas muertes también muy espectaculares con el pico. No sé si hay que comprarlas o algo. Pero creo que sí, que las había. Vale, arriba. Tenemos a dos, nada menos. ¿Y eso de ahí arriba qué es? No sé, ya lo veré luego. Bien. ¿Quién me ha visto? Ese mamón. No le di, venga, va. Ahora. Hostia, se está complicando esto. ¡Wow, chaval! Sal de aquí. Y registro ese cuerpo, que va. ¡Corre! Uf, menos mal. Me salía hasta el tutorial ahí de saltar a las tirolinas. Pero me imaginé que había que hacerlo. Pero ni me había fijado. Yo vi la tirolina y me abalancé hacia ella. Madre mía, ahí me estaba vendido. No sé ni por dónde me llegaban los enemigos. Vale, arriba. Venga, continúa. Venga, continúa. Cuidadín. Joder, qué postura, ¿no? Madre mía. Como falle, este vete es una leche del 15. Muy bien. Has llegado. Hostia, disparo. Creo que sí, ¿no? Que he escuchado disparos. Rod. ¡Rod! ¡Rod! ¡Rod, ya voy! Gracias a Dios que estás vivo. Dios no tiene nada que ver en esto. Siento que te haya dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna. Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado a mi mochila. Y el transmisor del salvavidas estaba adentro. Si no lo recuperamos, nos saldremos de esta isla. Sí, pero necesitas, necesitas ventas, morfina, antisépticos. También estaban en la mochila. Mierda. Exacto. Ven aquí. Vamos. Oh, no. No, 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 no. No, 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 no me hagas esto, idiota del norte. Vale, vale, vale. ¡No! Gracias a Dios, está vivo. Dios. Dios. Vallas de lobos. Dios, ¿qué estoy haciendo? Pues sobrevivir, ¿qué vas a estar haciendo? Es lo que queda. Instintos de supervivencia. Vale, por ahí. Vámonos allá. Uh. A ver. Vale, no puedo todavía. Más adelante, por este tipo de paredes con el pico podemos escalar. Está bastante chulo, la verdad. Tenemos que llegar arriba, supongo que por aquí. Vamos hacia allá, hacia allá. ¿Estoy explorando un poquito a ver lo que hay? No puedo pertenecer a un marine de los Estados Unidos. Había muchos en la isla o solo una avanzadilla. Estas marcas representan amigos perdidos o enemigos eliminados. Sea lo que fuere, necesitaba hacer. Vale. Por ahí de momento parece que no hay nada. Vamos a subir. Eh, aquí. Ah, flechas, pero ya estoy a tope. Bueno. Y restos. 213. En fin, necesitamos la mochila de Rob. Con urgencia. Porque ya veis que está el hombre tocadillo. Cuidadín. Uf, que se viene abajo. Buah, chaval. Si hagas estar unos segundos antes ahí, nos quedamos sin Lara. Vale, ahora por arriba. Corre, 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 corre. Bien. ¿Lo estás haciendo bien? Buen chaval. Sí. Jeje. Ya podemos ir con ojo. Fuego. Me está sonando el aparato que tiene en la mochila. Como saco la pipa ya, eh. Cruzó uno por ahí. Solo quiero la mochila. Nada más. Pero no es poco. Uy, acabé de pasar una sobra por detrás de mí. Bueno, la sobra estaba por delante. Traspasó el lobo. La tengo. Vale, bien. Vale. Ahora tengo que llevarse el arroz. Pues eso vamos a hacer. Si los lobos nos lo permiten. No, cabrón. Tío, un mordisco ya de estos, tío. Uf, ya tiene que ser un dolor. Toma. ¡Uf! Me hace un lobo, chaval. Que es mayor que ella. Joder. Vámonos. No son pequeños, no. Antes, cuando encontremos a Rose, que le están atacando, por cierto. Muy míticas esas dos pistolas que llevaba. Os recordarán al primer Tomb Raider que existió. La verdad que... Un buen guiño ahí a... Al clásico Tomb Raider. Por aquí creo que no es seguro. Así que, a ver. ¿Por dónde descendemos? Ah, ya veo. Tirolina. Llegamos rapidito. Eso es. Así da gusto, oye. No se tarda nada. Bueno, no me voy a tirar. Voy a saltar aquí. Y de aquí a aquí. Vale, bien, 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 bien. Hostia, no. Sube, sube. Por aquí mejor. No quería subirme a este tejado, pero bueno. Así. Vale. ¿Dónde estaba? Ah, ahí. Ok. Bueno, llega la ayuda. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vamos a venderte. ¡Rod! ¡Rod! No está mal. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nineveh. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escucha. Lara. Tenemos que enviar un SOS. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Solo... Ten cuidado, Lara. Vale, tengo un punto de habilidad. ¿Cuál es mejor que pruebes primero el fiolet en esa pared de piedra? Pulsa cuadrado... Sí. Es lo que hacía yo antes. Pero antes de nada, os voy a poner el punto de habilidad. Ya tenemos uno. Ahora agradezco el entrenamiento de Rod. Las caminatas, las escaladas... Es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente. Y que están organizados. Matan y reclutan. Pero, ¿por qué? Son una especie de secta. ¿Una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Como veis, cada vez que entramos en una hoguera... Pues, contai un poco... Sus cosillas, Lara. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Esto va a estar bien. Voy a ponerme esto porque conseguimos recompensas adicionales... Al saquear cadáveres... Saquear cadáveres de animales y suministros de comida. Espera, ¿no de animales? No, no, pero espera. Busca... Ah, esto, esto, esto. Me interesa más esto. Los restos. Quiero restos para ir mejorando... Las armas. Entonces, como me da restos adicionales, pues eso. Y, a ver, mejora de equipo. A ver el arco. 250. Aunque quizás mejore algo la pistola. Aunque no la estoy usando demasiado... Me puede venir bien. El retroceso equilibrado. Mejora la precisión y aumenta el daño. Aumenta el cargador. Vamos a aumentar el daño y... Y la precisión. Corredera ventilada. Bien. Por cierto, eh... Tengo los... Si no me equivoco, tengo los trofeos activos. Pero no me sale ninguno. De momento me extraña. No lo sé. Ya miraré a ver si es que... Lo tengo quitado. Porque en PS4, PS3... Normalmente nos dejo activados. Ya que sale en una esquina arriba. Entonces no molesta tanto. Vale. Vamos a ver cómo era esto de escalar. Para que lo veáis. Y antes de dejar el capítulo. Efectivamente. Saltamos. Y nos enganchamos con cuadrado. Así. La verdad que mola. De hecho, es una cosa que... En el primer gameplay que enseñaron de Uncharted 4... El primero, no el que enseñaron en el 3... Se vio a Nathan Drake haciendo una cosa similar a esta. Con un pico. Eso podría decirse que quizás lo... Lo vieron aquí y dijeron... Oye, pues... ¿Por qué no? También hay que decir que este juego se pareciba a los Uncharted... Más que a los Tomb Raider originales. En principio. Pues es que, bueno... Tampoco veo mal. El juego necesitaba ya... Vale. Salto lateral. Necesitaba una renovación. Ahí está. Y yo creo que lo hicieron bastante bien. Sinceramente. Explora tumbas para descubrir recompensas secretas. Vale. Parece que tenemos una tumba secreta por aquí cerca. Así que voy a dejar entonces aquí el capítulo. Y el próximo trataremos de... De hacerla. Y de continuar la historia. Así que, bueno... Voy a ir dejándolo aquí como digo. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.